La Conexión Mi refugio y libertad Fue la riva entre los sueños, entre dormidos y despiertos Nuestras almas se encontraron y se amaron Como el sol en cada día, tu vida entró en la mía Por una telepatía de amor No pierdo la cordura completa Si me abrazas, me lentas, me bajas la luna llena Me haces sentir una diosa Es un querer tierno y profundo Un trance absoluto Nuestro amor transparente Atados de cuerpo y mente Fue la riva entre los sueños, entre dormidos y despiertos Nuestras almas se encontraron y se amaron Como el sol en cada día, tu vida entró en la mía Por una telepatía de amor Fue de arriba entre los sueños, entre dormidos y despiertos Nuestras almas se encontraron y se amaron Como el sol en cada día, tu vida entró en la mía Por una telepatía de amor 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 Amor